La última película o la más reciente película de Roberto Ángel Salcedo promete ser la más entretenida de todas. Resulta que Robertico como le conocemos nosotros los que tenemos ya cuatro décadas de vida porque él se cambió el nombre ahora es Roberto Ángel Salcedo o más Roberto no pero nosotros crecimos escuchando el mote de Robertico. No sé si usted se fijó que en los últimos meses Robertico andaba para arriba y para abajo con el presidente Luis Abinader. El hombre estaba cabildeando lo suyo. Al muchacho quien una vez le despreció el cargo de director de la Optic a ese mismo Luis Abinader le habían prometido el ministerio oigan el ministerio de cultura lo que en verdad amén de que no maneja un presupuesto cuantioso pero son más de mil millones de pesos y si no me equivoco y producción me corrige el ministerio de cultura es la dependencia superior de la dirección general de cine. Dato interesante este que él desee ser ministro de el organismo que es el jefe para que usted me entienda en buen dominicano de la dirección general de cine ámbito en el cual Roberto Ángel Salcedo ha hecho mucho dinero aunque lo clave aquí es que tal vez él quiera dirigir el ministerio de cultura que le dieron a milagros germán precisamente por eso y por un dato que voy a revelar a continuación. Robertico hace un tiempecito ya considerable que no está haciendo dinero del cine aunque haga películas. ¿Por qué razón? Y esto es lo que voy a revelar porque el modelo de hacer negocios con la industria cinematográfica en nuestro país cambió radicalmente. Ya no se trata de apoyar a un productor local para hacer una película para que para que reviente una sala y para captar el dinero o el excedente que queda de la producción y no sigo más para allá para no revelar o exponer otras cosas del negocio cinematográfico en República Dominicana pero amén. El punto es que ya no se trata de eso. Ahora lo que se trata es de que esos mismos inversionistas están buscando colocar dinero en producciones que se hagan en República Dominicana y se exhiban en cualquier otra parte del mundo como lo que ocurrió digamos hace un mes o dos o tres con la con el rodaje en Samana de la más reciente película del director hindú americano M. Nye Jai Malan. La película se llama Old. Ese director que fue el mismo de la trilogía que me gustó muchísimo a mí donde está donde está Glass donde está Split y se me escapa la otra ahora como se llama Unbreakable. Sí, la de que fue la primera. Split para mí fue la mejor de las tres y no sé a ustedes pero a mí también me gustó Glass. El punto es que esa película se hizo en mancuerna con inversionistas locales y ese es el modelo que está prosperando y que está afectando a su vez a productores como Robertico y es para mí esa realidad la que habría hecho que Roberto Ángel Salcedo se interese en ser ministro de cultura ya sea para aprovechar esa nueva realidad o para revertirla al modelo que tanto dinero le dejó a él pero vino el problema o se agudizó más bien el problema entre la diva Milagros Germán y Daniel García Archibald y a Luis Abinader en aras de buscarle una solución a conflicto en el palacio cuando se entera de que Milagros Germán ha solicitado que la cambien al Ministerio de Cultura dijo bingo y ya usted se imaginará nadie en República Dominicana a quien le pongan a escoger con quién quedar bien entre Roberto Ángel Salcedo y Milagros Germán por el otro se va a descantar por el muchacho claro que no lo va a hacer por la diva que es una figura de más peso por la familia ironías de la vida es que Milagros Germán consecuente con el colega Roberto Ángel Salcedo le habría hecho algunos favores en el dicón pero ya el punto es que esa misma diva le dañó la fiesta a Roberto Ángel Salcedo y esto puede quedar como un desaire que le ha hecho Luis Abinader y podríamos decir que ese desaire lo que busca es cobrarse el desaire que le hizo Robertico al presidente cuando le rechazó el nombramiento en la óptica que significa oficina presidencial de tecnologías de información y comunicación eso es la óptica eso fue lo que le rechazó Robertico inicialmente a Luis Abinader y ahora ese mismo Luis Abinader lo deja en el aire a pesar de que ciertamente se le había prometido que se iba a nombrar en el ministerio de cultura y adivinen que señores ahora Roberto Ángel Salcedo está enojado está chillado está encojo aquello con el mandatario eso es o más bien esa es la repercusión o una más de las repercusiones de colocar a Milagros Germán en el ministerio de cultura porque Robertico lo que quiere es ser ministro de lo que sea y como sea yo no sé el ministro de agricultura está caliente de repente nombran a Roberto Ángel Salcedo en ese ministerio ven se dan cuenta creo que esta película que les acabo de resumir a modo de sinopsis sobre lo último de Roberto Ángel Salcedo cariñosamente Robertico en nuestros tiempos creo que ha sido más interesante más amena y mejor guionada que todo lo que él ha llevado a la pantalla grande hasta ahora pequeño y mediano empresario tienes que saber que tienes que blindar jurídicamente tu empresa porque tú nunca sabes el momento en el que puedes sufrir un revés que eche abajo todo tu esfuerzo y para eso cuentas con Ceprojur y sus igualas jurídico corporativas para que precisamente protejas tus intereses y te protejas tú Ceprojur si vas referido por impolíticamente correcto tienes un 10% de descuento adicional al que ya cuentas para que estos planes no sean una carga para el presupuesto de tu empresa Ceprojur números en pantalla ahora mismo y sin dudas la forma más rápida fácil ágil y cómoda de tú dar con el vehículo que quieres al precio que te conviene está en teclear www.automovilesrd.com que es lo que hace este site bueno que tiene un catálogo de todos los dealers más importantes del país y eso te permite a ti calibrar comparar precios e indagar sobre cada vehículo feature por feature www.automovilesrd.com el auto que necesitas al precio que te conviene a un clic de distancia miren esta trama cuando hablamos de deficiencia a nivel de matemática en nuestros estudiantes cuando hablamos de dificultad para hacer un proceso mental de lectura comprensiva siempre nos fijamos en el estudiante y también nos fijamos en la falta de recursos o en las condiciones en las que nuestros hijos van a tomar esa clase sobre todo en las escuelas públicas muy pocas veces o de hecho yo nunca he escuchado sobre eso nos dirigimos o enfocamos el análisis a la calidad del profesor asumimos a priori que si es un profesor tiene que ser una persona competente y este tipo de juicio que no obedece a la realidad está directamente conectado con la asunción de que si tú eres profesor tú tienes que saber más que yo de tal o cual área y así de manera sucesiva pero resulta señores que así como usted ve un estudiante con deficiencias en esas áreas usted también se va a encontrar y no debería ser de sorpresa para usted se va a encontrar con profesores que tienen serias de eficiencias incluso profesores oigan profesores incultos que lo único que han leído son los libros de su materia y es porque es obligado si no ni eso leyeran pero esto viene este señalamiento que es muy sensible y decir fijémonos en nuestros profesores cuando hablemos de la calidad de la enseñanza esto viene porque el ministerio de educación está pasando por este proceso un proceso de de selección filtro y contratación de miles y miles de profesores de candidatos a profesores para instruir a nuestros hijos en el territorio dominicano y estamos hablando de que es a nivel básico y a nivel secundario este es un proceso que de cara de cara a la calidad de la enseñanza es importante nosotros esperamos ingenuamente que en esta ocasión la cosa se haga diferente esperamos que en esta vuelta el asunto no sea meramente político designar con esto me refiero a designar a profesores a compañeritos del partido porque esa ha sido parte de la desgracia que ha impedido que el nivel no sólo de educación sino de lo que asimila el estudiante sea algo pírrico pírrico nivel de que ya no sólo es matemática estamos hablando de que ese estudio que salió en el año 2018 delata o refleja que nuestros estudiantes tienen problemas de lectura comprensiva entonces este proceso que se está dando ahora en el cual el ministerio de educación está captando a nuevos profesionales de la enseñanza no se vea viciado por la política yo no sé si es mucho pedir no lo sé honestamente vamos a ver cómo el actual ministro roberto fulcar aborda este tema vamos a esperar por el resultado y que simplemente salgan seleccionados los mejores candidatos hay que decir que el proceso inicialmente se hace de manera remota para asignar la fecha en la cual los candidatos a profesores van a tomar las pruebas y luego de la misma si la pasan se le hace según ley una entrevista personal vamos a ver si en esta vuelta las cosas se hacen totalmente despolitizadas y por primera vez el ministerio de educación hace un proceso objetivo e imparcial